saludos qué tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete al like trágica nos vamos ahora para brasil donde este lunes se dio a conocer la lamentable noticia sobre la muerte de la influencia de nacionalidad brasileña liliane amorín ven ahí en la foto quien perdió la vida tras sufrir complicaciones derivadas de una limpo que fue sometida el pasado 9 9 de enero y yo no sé de dónde era era que le iban a sacar grasa porque esa muchacha yo lo veo bastante flaca pero esta es la vaina que está acabando con muchas mujeres que quieren hacerse limpo obligado según las informaciones suministradas por medios internacionales la también empresaria de 26 años falleció el pasado 24 de enero luego de que permaneció más de una semana hospitalizada en cuidados intensivos pero hasta ahora es que publicaron su lamentable fallecimiento según se recuerda que luego de la intervención quirúrgica la influencia tuvo que regresar al hospital dado que presentaba una infección generalizada por lo que fue sometida a una segunda operación el 17 de enero pero desde entonces permaneció en estado grave en la usi sin embargo su estado de salud no fue presentando mejoría la familia de liliane demandará al médico por negligencia y mala práctica informó al portal uo l según la querella dura durante los seis días después de la cirugía y antes de la internación liliane se quejaba de mucho dolor sin embargo llamó al médico este supuestamente hizo caso omiso a las quejas y solamente le dijo ahí que se debieran las pastillas que les recomendó fue un error muy grave además de mala práctica en la cirugía hubo negligencia en él postoperatorio el médico no prestó atención a sus quejas de mucho dolor y malestar dice la abogada la influencia de 26 años dejó un hijo de 6 años cuyo padre es el autor de la denuncia contra el médico que la operó así que esta hermosa joven se une a la larga lista de personas mujeres que han fallecido a manos del doctor mata lo sano buscando la belleza se encuentra la muerte hasta la próxima